La misión materna de la Santísima Pilar O sea, ese es el propósito de toda aparición Es una revelación del amor materno de Nuestra Señora Recordemos que el Concilio Vaticano II Nos dice en el capítulo 8 Que fue el capítulo dedicado al misterio A la Virgen en el misterio de Cristo Y en el misterio de la Iglesia Yo les recomiendo a todos cuando entremos en el año de la fe Que lean los documentos del Concilio Pero si quieren empezar por un capítulo Que ya está grabándose en nuestro corazón Es Lumen Gentium La Luz de los Pueblos, capítulo 8 Nos dice el Concilio Que la maternidad de María Perdura sin cesar Vamos a repetir esa frase La maternidad de María Perdura sin cesar En la economía de la gracia Y que aunque ella ya fue asunta al cielo Y aunque Nuestra Señora ya fue asunta al cielo En cuerpo y alma Otro dogma, ¿verdad? Hemos estado contemplando los dogmas Ella no se ha separado de nosotros Ella no está en el cielo Ajena a las realidades de sus hijos Sino que más bien dice el Concilio Que Nuestra Señora continúa Sin cesar Este sin cesar es muy importante Continúa Alcanzándonos Por su mediación y su intercesión materna Todas las gracias de la salvación O sea Las apariciones marianas son una expresión De su amor materno Que ella cuida de nosotros ¿Por qué? Porque somos sus hijos Y cuida de nosotros Viniendo a visitarnos Cuida de muchas maneras Pero una manera Que es evidente en la vida de la Iglesia Es como Nuestra Madre Viene a visitarnos Mientras la Iglesia peregrina Aquí en la Tierra Entre peligros Dice el Concilio Ustedes creen que nosotros Caminamos entre peligros Muchísimos, ¿verdad? Visibles e invisibles Mientras nosotros caminamos Entre peligros y angustias Tristezas y dificultades Mientras avanzamos en este valle de lágrimas Nuestra Señora Se aparece Y viene a cuidar A consolar A instruir A advertir A enseñarnos el camino Sino para avanzar En esta peregrinación Por camino seguro Y ya sabemos Que ella dijo Que el camino seguro Para que nos conduce a Dios Es su Inmaculado corazón O sea Su corazón Que nos ama En pureza Los santuarios Como nos dijo El Beato Juan Pablo II En Noack Como les decía Ayer en el bus Cuando él visitó Nuestra Señora de Noack En Irlanda Una aparición Enseñó Fue en 1979 Fue al primer año De su papado Y visitó En su primer año De papado Muchísimos santuarios Marianos El primero fue A ver En Enero de 1979 Uno que nos corresponde A nosotros Guadalupe Visitó Guadalupe Visitó de nuevo Su patria Hasnagora Nuestra Señora Nuestra Señora De Chestojova Y también visitó Nuestra Señora De Noack O sea Que en su primer año Visitó Tantos santuarios Marianos Y en Italia Visitó La Casa De Loreto O sea Cuatro santuarios Marianos En su primer En su primer Pontificado Y por qué Porque Juan Pablo II Hizo casi Un itinerario De su pontificado Las peregrinaciones Marianas Y él lo dijo Muy claro Que es porque En los santuarios Marianos Se manifiesta El esplendor De la iglesia Todo lo que aquí Vemos ¿Verdad? Vemos El Señor En el centro La eucaristía La vida eucarística El amor De la Santísima Virgen La confianza plena En el amor materno Las confesiones Los sacramentos Las procesiones Que son Esto es muy importante Las procesiones Son un símbolo Del camino De la iglesia Del itinerario De fe De la iglesia Que camina ¿Con quién? Con Jesús Y con la Virgen Entonces cuando estemos En la procesión Hoy con la eucaristía Recordemos En Garabandal El Señor Nos ayuda Con penetrarnos En que el camino De la iglesia Tiene una ¿Qué forma? La forma de qué? De la cruz Nuestros corazones Elevados al cielo Nuestros brazos Abiertos A los hombres Y nuestros pies Bien Firmes En la tierra Firmes Por la fe Por el amor Y la esperanza Entonces Juan Pablo Fue el que nos dijo Esa frasecita Que les dice El mapita Que existía En el mundo Una geografía Mariana O sea Que cada santuario Va conectándose Va haciéndonos Una geografía Mariana Nosotros Nosotros estamos Haciendo Una peregrinación Que crea Y al mismo tiempo Recorre La geografía De nuestra señora Por lo menos En esta parte De la iglesia ¿Verdad? Lo cual podemos ver Solamente por nuestra Peregrinación Podemos ver Cuántas apariciones Hay de nuestra madre Como ella Continúa Sin cesar Cuidando A sus hijos La aparición De Lourdes Lourdes es Después de México Pero por importancia Universal En sus Peregrinos Aunque es el segundo Lugar más visitado Del mundo El primero es Guadalupe Este es Mucho más universal O sea Que son peregrinos Del mundo entero Entonces Las apariciones De Lourdes Han acompañado El peregrinar De la iglesia Por más de 150 años Ayer cuando Pasábamos Por la gruta El cifrano Les indicaba Donde estaba La fuente ¿Todos vieron La fuente? Sí ¿Qué les llamó La atención De la fuente? Primero Que es fuerte Un agua Que no para ¿Verdad? Ok Es un agua Que se está dando ¿Cómo? Sin cesar Sin cesar Y que ha perdurado Una fuente Que ha perdurado Por más de 150 años Y no solamente Perdura Sino que Constantemente Aumenta De cantidad De agua O sea Que la fuente Es un milagro Por sí mismo Ahí estábamos Viendo nosotros Un milagro Una fuente Una fuente Que fue abierta Hace 150 años Por las pequeñas Manos Y la boca De Bernardita Por la indicación De Nuestra Señora De aquel chorrito Se fue abriendo Y abriendo Simbolizando Y profetizando Los millones De peregrinos Que vendrían Aquí El hecho Que la fuente Tiene esa fuerza Y a diario Aumenta Su cantidad De agua Es la madre Sin cesar Comunicando Un bien A sus hijos Bernardita Para los que No han venido Nunca Voy a entrar Un poquito En las apariciones Para que entendamos Todo lo que pasó Aquí Bernardita Era una niña Muy enferma Era tan enferma Que ni siquiera Había podido Recibir los sacramentos Porque le costaba Por enfermedad Ir a la catequesis Y Bernardita Que también Era pastorcita Estaba por esta zona Con dos amiguitas Cuando Oye Y es importante Que escuchen Vemos los signos Me voy a detener hoy Quizás más en los signos No se atrevía A entrar al agua ¿Por qué? Por lo mismo Que les pasaba Hoy en la mañana Nosotros ¿Verdad? Porque el agua Estaba Fría Ahora No era un río De este tamaño Hasta en el río Se ha manifestado La expansión De la mediación materna O sea El río era pequeñito Tenía que ser pequeño Para que estas niñas Pudieran cruzarlo Pero Bernardita Como era enferma Titubeó Porque el agua Estaba muy fría Y pensaba Y pensaba Ella que padecía De asma Y neumonía Y muchas cosas Pues si entro En un agua fría Me voy a enfermar Y cuando está En el dilema Sus amiguitas Se quitaron Los zapatos Ella empezó A descansarse Pero estaba En el dilema De si cruzaba Escuchó Vamos a ir Los signos Y ustedes mismos Me van a empezar A decir Qué es lo que Hacia dónde Nos dirigen Escuchó un ruido Muy fuerte Que parecía Un viento Impetuoso ¿A qué les recuerda eso? A Pentecostés Un ruido fuerte Un viento Impetuoso Que salía De la gruta De ahí salía Y ahí La gruta Tienen que Tenemos que entender esto Para entender Todo lo que Nuestra madre Quiere hacer En nuestros corazones La gruta Era el basurero De esa villa Era el lugar Más sucio Y el más pedregoso Y ahí Se aparece La inmaculada Se aparece En el medio De las rocas Y se aparece En medio De la Basura ¿Por qué es importante? Porque La inmaculada Puso sus pies En medio De la basura Y de las piedras Simbolizando Lo que ella Como madre inmaculada Quiere hacer En las basuras Y en las durezas De nuestros corazones En el momento Que nuestra señora Se aparece Aquí viene Otro signo Que nos ha estado Acompañando En la peregrinación Sonaron Las campanas Y se empezó A escuchar El canto Del ángelus Esto fue El 11 de Febrero El día Que nosotros Celebramos La fiesta De nuestra Señora de Lourdes Ahora Vamos a escuchar La descripción De Bernardita Porque Si solo nos quedamos Con la descripción Que se pueda hacer De la Virgen Jamás habrá Lenguaje humano Que la pueda describir Pero bueno Pero bueno Adentrémonos En el lenguaje De Bernardita Porque cuando Escuchemos La descripción De nuestra madre Y yo les pido Que la escuchen Con los ojos Cerrados La Virgen Estaba Envuelta En una luz Resplandeciente Como la del sol Esto nos recuerda A la descripción De los niños De Fátima Resplandeciente Como la luz Del sol Pero mucho más dulce Y más apacible Como todo Lo que viene Del cielo Vestía Un traje blanco Brillante Y de un tejido Desconocido Estaba ajustado Al talle Con una cinta Azul Largo velo Blanco Que caía Hasta los pies Envolviéndole Todo el cuerpo Los pies Descalzos Que comunicaban Una gran Pureza Virginal Dos rosas Brillantes De color De oro Cubrían La parte Superior De los pies De la Santísima Virgen Todo En ella Irradiaba Felicidad Majestad Inocencia Bondad Dulzura Y paz Su frente Era lisa Y serena Y serena Los ojos Eran azul Celeste Llenos De gran amor Y los labios Mostraban Suavidad Y mansedumbre La señora La señora Parecía Saludarme Tiernamente Mientras Se inclinaba Hacia Bernardita Sus manos Estaban Juntas Ante el pecho El pecho Ofreciendo Una posición De oración Fervorosa Y tenía Y tenía Entre sus dedos Un largo Rosario Blanco Y dorado Con una Hermosa Cruz Color oro Bernardita Inmediatamente Buscó Su rosario Que llevaba En la bolsa Igual que Los niños De Fátima La señora Empezó A pasar Las cuentas Del rosario Entre sus dedos Y juntas Lo rezaron Quiero detenerme En esto Porque es importante Que veamos Cómo Bernardita Contempla A la Virgen Pero no sólo Para nosotros Hacernos Una imagen Exterior De la Virgen Sino para que Le permitamos A la Virgen Dibujar Su imagen En nuestro corazón Rezábamos En Garabandal En el lugar Del escapulario Que todos Nosotros Nos pareciéramos Más A nuestra Madre Que fuéramos Revestidos De la personalidad De nuestra Madre De su carácter De sus gestos Entonces ¿Cuáles son Las características De la personalidad De la Virgen Que Bernardita Nos describe? Irradiaba Felicidad Felicidad Pero la felicidad La verdad que la Virgen Irradia Es el gozo De Dios Nada externo Se la causa Se la causa Dios mismo Mi espíritu Se goza ¿En quién? Dijo la Virgen En Dios Mi Salvador Irradiaba Irradiaba felicidad Esto va a ser Nuestra tarea De hoy Para ver si nosotros Irradiamos Lo mismo Irradiaba felicidad Irradiaba Majestad ¿Qué cosa es ¿Qué cosa es Majestad? Dignidad Ella se sabe Quien es Quien Dios La ha hecho El Altísimo Ha hecho Obras Grandes En mí No las hemos Hecho nosotros En nosotros Dios Las ha hecho En nosotros La Majestad Que ella revela Era la plena Conciencia De su dignidad Como hija de Dios Hija del Padre Madre del Hijo Esposa y Templo Del Espíritu Tercera característica Irradiaba Inocencia Inocencia ¿Qué quiere decir? La pureza Del niño Lo que pasa Que nosotros Vivimos en una era Donde la mayoría De los niños No lo irradian Se nos ha olvidado Cómo luce La inocencia Sin embargo Es una virtud Hermosa Que debemos De pedir A la Virgen Que nos La alcance Que Dios Nos devuelva La inocencia Del corazón Y creo Que esa es Una Gracia Que aquí En Lourdes Se concede Y les voy a decir Por qué Porque Todo En Lourdes Nos llama A ser pequeños Desde la persona Que la Virgen Elige Es a una niña Y la más enferma Ya es verdad Ya estaba con esto Nuestra madre Dando el carisma De Lourdes Que es particularmente Para los enfermos No solamente Del cuerpo Sino del alma Pero Para entrar En esas piscinas Requiere mucha humildad Requiere ser niños Hasta que nos quiten La ropa Es despojarnos De todo el control Que nosotros tenemos Sobre nosotros mismos Es pararnos En esa Agüita fría Con otras personas Diciéndonos Que hacer Y caminar Con confianza Darle un beso A la madre O sea Todo Lo que va sucediendo Incluso cuando estamos Sentados en las bancas No sé si ustedes La mayoría Yo sé Porque he hablado Con muchos Percibían Tanta sanación En su corazón Una ternura En algunos Era la experiencia De calorcito En otros Eran abrazos O sea Ya la madre Nos empieza A acurrucar Como niños Para prepararnos Al momento De entrar al agua O sea Que Para nosotros Alcanzar Las gracias De esta aparición Se requiere Ser Pequeños Y esta Palabra La está dando El Señor Desde que empezamos La peregrinación Incluso desde La reunión De la peregrinación Cuando le dije Vayamos Como hijos De la Virgen Vayamos Como niños De nuestra Señora Pues La Virgen Irradiaba Inocencia Pidámosle A ella Al pasar Por la gruta O al volvernos A bañar En la piscina Pidamos Madre Restaura La inocencia En mi corazón En mi mente En mis ojos En mis pensamientos Restaúrame Ustedes la bondad Porque la saben Porque la saben Reconocer Una persona Que Se da Que no piensa En sí misma Sino en el bien Del otro Eso es lo que La madre refleja Bondad Pues ella es La maternidad La potencia Materna Donada ¿A quién? A nosotros Entonces nuestra madre También quiere Que nosotros Seamos buenos Y no solo buenos Sino que Muy buenos ¿Se dan cuenta Cómo se va conectando Cada aparición? En Garabanal Dice Tienen que ser Muy buenos Eso cuando yo lo oigo Yo me acuerdo Pequeñita Como mi papá y mamá Nos hablaban A nosotros Decían Tienen que ser Muy buenos Es un lenguaje Muy materno Cuando Uno le dice A sus hijos Que amor Te tienes que Portar bien Tienes que ser Muy bueno Eso es lo que La vida está diciendo Que sus corazones Sean nobles Se ha perdido La nobleza Por eso Hay tanta Dureza Tanto Maltrato La gente Se ha acostumbrado Aún entre nosotros Perdemos la conciencia De hablarnos Con la dulzura De la Virgen A mí me impresiona Los jóvenes Y los niños Con qué dureza Se hablan Los niños Porque uno Lo espera De los adultos No debería Tampoco ser Pero de los niños Se dicen cosas Tan duras Bueno Tenemos el bullying ¿Verdad? Se aplastan Se hieren Y la Virgen Dice Yo quiero Que ustedes Sean buenos Y que sean buenos Los unos Con los otros Que sean nobles De corazón Luego Ella irradia Dulzura ¿Qué es lo opuesto De la dulzura? Amargura Amargura Dureza ¿Qué es lo opuesto? El mal genio El mal genio ¿Verdad? ¿Verdad? Lo opuesto al mal genio? Lo opuesto al mal genio A la dureza A la amargura Es un alma Dulce No melosa Bueno Porque hay gente Melosa Y todo el mal genio Y todo el mal genio Se le corre A los melosos ¿Verdad? Porque nadie Quiere tener Miel pegada En el cuerpo No es melosería Lo que le pide La Virgen Eso Es un desorden De la dulzura La Virgen Pide dulzura Que quiere decir Una amabilidad Inmensa En la manera En que Somos Y tratamos Y le voy a dar Un tip ¿Le voy a dar ¿Cómo se dice? Una tip Una tip Una tip No, una clave Para adquirir dulzura Tomen más tiempo En ver Lo bueno De los demás Que en ver Sus faltas Y me van a decir Ay madre Pero es que no somos ciegos No, yo no dije Que cerraran los ojos Yo le dije Que tomen más tiempo En contemplar Lo bueno del otro Porque todo mundo Tiene cosas buenas Como todo mundo Tiene defectos Entonces Si nosotros Pasamos más tiempo Contemplando La bondad Del otro El servicio Del otro O a lo mejor Es agradable O chistoso Lo bueno Que tenga el otro Nuestro corazón Se endulza Porque lo que amarga El corazón humano Es estar viendo Siempre El mal del otro La basura Del otro Lo que le falta O lo que le sobra Es inevitable Es inevitable Es inevitable Vernos Pero es nuestra disciplina De amor ¿A qué le dedicamos Más tiempo? Hay que dedicar más tiempo Y aquí las parejas Por favor Hacer listas De la belleza Del otro Porque el amor No la sabemos No la sabemos reconocer La belleza Que hay en nuestro corazón No vamos a reconocer La belleza Que hay en el otro Necesitamos Limpiar Nuestros anteojos Están manchados Hay que limpiarlos Y eso Fomenta en el corazón humano La dulzura Y por último La paz La paz Que proviene Únicamente De descansar En la voluntad De Dios Nadie Nos la da Y nadie Nos la quita Si me la quitan Es porque yo Se la entregué La paz Es un don De Dios La paz Es fruto Del Espíritu Pero solo el alma Que vive En comunión Con la voluntad De Dios Adquiere paz A mí me encanta Que ella Nos describió El rostro Dice Su frente Lisa Y serena ¿Qué quiere decir? No estaba estresada Como nosotros No salen tantas arrugas Del estrés Sino lisa y serena Que quiere decir Reflejo De su paz interior Los ojos Eran azules Pero lo más bello Que dice ella Es que eran llenos De amor O sea que la Virgen Nos mira ¿Cómo? Con amor Bueno ahora Vamos a hacer una práctica A ver si nos vamos Marianizando Miren al prójimo Con amor En este momento Mírense con amor Mírense Quítense los anteojos oscuros Porque no se ve No importa si son negros Café Verdes Amarillos Azules Mírense Aprendan a mirarse Porque tenemos miedo De mirarnos con amor Bueno Yo oí las bocas No oí los ojos A ver Si yo no dije Hablen Dije Mírense 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 con amor Mírense con amor Verdad que nos cuesta Vernos con amor Porque nos cuesta Ver Al otro Entonces Todo esto El Señor Y nuestra madre Nos quieren sanar Y el Señor Lo quiere sanar A decir Decía en una de las homilías O nos lo hace A punta De desmoronamiento Uno lo hace Con la suavidad De su madre Yo prefiero Que me lo haga Con la suavidad De su madre Y los labios Mostraban Suavidad Y mansedumbre Ay bocas mansas Ajá Aquí yo creo Que esta tarde Está dedicada A los sentidos ¿Se dan cuenta? A los sentidos Mirar con Amor Amor Tener Una manera De relacionarnos Con suavidad Con dulzura Con inocencia Con paz Eso es lo único Que va a construir La civilización del amor Hermano La cultura del amor Solo se construye Con una personalidad Como esta Con un carácter Como este Y entonces Ahora Ella nos dice Que los labios Mostraban ¿Qué? Suavidad Y mansedumbre Ustedes saben Cómo se manifiesta La rebeldía Primero En la boca Contestando La contestación Es un espíritu Es un espíritu Si nosotros A todo Tenemos algo Que decir Y vivimos En una era Opinionated Insoportablemente Opinionated Lo opuesto De nuestra madre Que ante lo que No entendía Guardaba Silencio Que ante las dificultades Ponderaba Guardaba En su corazón Nosotros no hemos Escuchado Que la persona Acabe la frase Cuando ya le estamos Contestando Por eso es que Tenemos un grave Problema de comunicación Porque no nos Escuchamos Estamos listos A sacar la espada Y a lo mejor El otro No me estaba diciendo Nada No dejamos Nos estamos Atropellando En las conversaciones Porque La rebeldía La manifestamos A través De las palabras Primero Después van Con las caras Y después De las caras Van A los gestos Y después De los gestos A los actos ¿Verdad? Entonces Pidamos A nuestra madre La mansedumbre En nuestras Palabras O sea Guardar Primero Silencio Escuchar Solo el que cae Escucha El otro día Yo estaba reunida Con un matrimonio Y les estaba Preguntando A cada uno Para que expusieran Sus problemas Y los dos Hablaban a la vez Y decían ¿Y aquí en este lugar Quién escucha? Definitivamente Si no Escuchaban Enfrente de mí ¿Cómo será en la casa? Si no nos Escuchamos No nos Entendemos Y si no nos Entendemos No sabemos Dar La respuesta Adecuada Al otro Mansedumbre En la Boca Ojos De Amor Trato De Inocencia De Dignidad De bondad De dulzura Ahora a mí Esto me parece Tan bello De nuestra madre Estamos hablando De la reina Del cielo Y la tierra Y nuestra madre Saludó A Bernardita Inclinándose Ante Bernardita Si nosotros Somos los que Tenemos que estar Postrados Ante la madre Pues ella La saluda Inclinándola Inclinándose Ante Bernardita Ahora vamos A hacer tarea Porque aquí La cosa es Que nos parezcamos A ella Inclínense Ante el que Está al lado Inclínense Y por qué La Virgen Se inclina Ante Bernardita Por la humildad De nuestra madre Mamás Inclínense Ante sus hijos Hijos Inclínense Hacia sus padres Y no es solo Con la cabeza El corazón Hay que inclinar El corazón Ante el hermano Ante el otro Porque el otro Tiene La inmensa Dignidad De ser Hijo E hija De Dios Nunca Volteen La cara A nadie Ay déjame Este me cae mal No voy a ser la loca Que ni sepa Que lo vi Ay Ustedes saben Se rigen Porque saben Que es verdad ¿Verdad? Si yo no soy Extraterrestre Ay no Allá viene Aquella que habla Más que una mosca Déjame correr Todo eso pasa Por nuestra mente Y nuestro corazón Aprendamos A inclinarlo A reconocer El don Del otro Así que Vamos a recordar Lo que hicimos En el bus Al prójimo Decirle Tú eres un don Para mi corazón A ver Díanselo Tú eres un don Para mi corazón Pues fíjense Que solamente Por la descripción Del encuentro Ya hemos tenido Una escuela profunda En el corazón Y la madre Con todo esto Le estaba dando Una escuela A Santa Bernadita Por eso es que Después Se pudo decir Que la autenticidad De las apariciones De Lourdes Fue Bernadita misma Porque La Virgen Le enseña A ella A tomar Toda esta Personalidad Que es verdaderamente La que refleja A los hijos De Dios Fíjense Que era tanto Que todos Se extrañaban Siendo Bernadita Una campesinita Como 12 años Siendo Bernadita Una campesina Que ni siquiera Sabía leer Ni escribir Todo mundo Se empezó A extrañar De la delicadeza De la educación De la cultura De Bernadita Y se preguntaban ¿Y a dónde Ella aprendió esto? Y Bernadita Contestó Pues yo no sé Lo que hago Porque yo imito A la señora O sea Lo que ella Veía a la señora Hacer Es lo que ella Empezó A hacer Con los demás O sea Bernadita Fue el fruto Viviente De las apariciones De nuestra señora Y esto es importante Hermanos Porque nosotros Tenemos que ser El fruto viviente De todo lo que Nuestra madre Hace con nosotros En la gruta Nuestra señora Estableció Una escuela De oración La gruta Es una escuela De oración Y eso Nos lo dijo El beato Juan Pablo II ¿Y por qué? Porque la virgen Se apareció Con las manos Cerradas Y con un rosario Que le colgaba Entre las manos Ahora me encantó El color del rosario Es blanco Con oro Y la cruz De oro Y nuestra señora Le enseñó Cómo rezar El rosario A Bernadita Pero ustedes se imaginan Qué bella la madre Que ella se puso A rezar el rosario A pasar cuenta Está por cuenta Ahora un detalle De la humildad De nuestra señora Porque en el rosario Y ella pasaba Y ella pasaba La cuenta Pero solo oía La voz de la virgen El padre nuestro Y luego la inclinación El bowing down Before the trinity Y aquí la virgen Nos dijo el papa Juan Pablo II Enseñó a todos A contemplar Con ardiente amor Los misterios De su hijo Bernadita De la virgen En todas las apariciones Hay una sonrisa De la virgen El 18 de febrero La virgen Le habló A santa Bernadita Y le dijo ¿Por qué es Bernadita Tan divina? Como ella no sabía Escribir Y no sabía leer No quería olvidarse De las cosas Y le trajo un papel Y una pluma A la virgen Para que la virgen Escribiera Como se llamaba Y la virgen Le dijo Lo que tengo que decirte No es necesario Escribirlo ¿Por qué? Porque lo iba a escribir En Bernadita La vida de Bernadita Sería el capítulo Que nuestra señora Escribiría En la historia De la iglesia Luego El 19 de febrero La virgen No le dice nada Pero se Establece Algo muy importante De las apariciones De Lourdes Y es que Bernadita Vino con una Vela Vino aquí A la gruta Con una vela Y a partir De ese momento Ese simple gesto De Bernadita Iniciaron Las procesiones De vela Porque a la gente Al verla Venir a ella Con vela Empezaron Al día siguiente A venir Con una vela O sea Ese 19 de febrero Empiezan Las procesiones De vela A la gruta De Lourdes El 20 de febrero Le enseñó Una oración Personal A ella O sea Nadie sabe Cuál fue su oración Era solo Para Bernadita El 21 de febrero Hay un llamado Muy importante Y es que Bernadita Vio como la virgen Donde está la estatua De la virgen En la gruta Donde se aparece La virgen Y Bernadita Vio que la virgen Se hacía Para atrás Y Bernadita Avanzaba más Hacia ella De rodillas Eso fue Un gesto Muy común En Bernadita Avanzar hacia La gruta De rodillas Y vio a la virgen Muy triste Pero oigan Lo que le pregunta Bernadita Sobre todo Nosotros que venimos De Fátima Y de Pontevedra Le pregunta Cuando vio triste A su madre Le pregunta ¿Qué te pasa? Esa es una pregunta Que nosotros Tenemos que hacerle A la virgen Madre Estás triste ¿Qué te pasa? Y dejar que ella Nos diga ¿Qué le pasa? Le dice ¿Qué puedo hacer Por ti? ¿No les parece Juan Diego también? ¿Qué puedo hacer Por ti? Eso me recuerda También Al menos tú Procura consolarme ¿Verdad? Al menos tú Haz algo Para consolar Mi corazón Y entonces La virgen Le respondió Ante la pregunta Filial De Bernadita Ruega Por los pecadores Vamos otra vez La preocupación De la madre Por los que están Lejos Del amor Del Señor A partir de ese momento Los pecadores Son una intención Crucial Para el corazón De Bernadita Y pasará Y pasará Todas las persecuciones Todas las burlas Las ofensas Con una profunda Mansedumbre Porque todo Lo ofrecía Por los pecadores Y aquí hay una clave Hermanos Cuando nosotros Aprendemos La espiritualidad Del ofrecimiento Se desarrolla En nuestro corazón La virtud De la mansedumbre Porque hay una gran diferencia En abrazar Las dificultades Los sufrimientos Lo que sea Que el Señor Nos permita Con rebeldía Que abrazarlos Y ofrecerlos Por un bien mayor Cuando los ofrecemos Por un bien mayor Hay una gran serenidad Una gran paz En nuestro corazón El 22 de febrero La Virgen No se le apareció Y Bernadita Lloraba Pensando Que ella había Cometido alguna falta Para que Nuestra Señora No viniese El 23 de febrero La Virgen Le dio Un secreto A Bernadita Que hasta hoy Nadie sabe La Virgen Le pidió Que lo guardara Hay dos secretos Que la Virgen Le dan En el transcurso De los 15 días Milagrosos Como se le llama Que ella No podía revelar Jamás Murió Con esos secretos En su corazón Y ese día También la Virgen Le pidió Que fuese A los sacerdotes Y le pidiera Levantar un santuario Aquí Para que la gente Venga en procesión O sea Es el deseo De la Virgen Que hayan procesiones En este lugar Entonces Bernadita Corrió al párroco Y yo ya Por lo que el párroco Le pide Yo me doy cuenta Que el párroco Sabía de las apariciones De Guadalupe Porque el párroco Le dice Dile a la señora Que si es verdad Que es la Virgen Que haga Un milagro Y que haga Florecer El rosal Silvestre Sobre el que Ella se aparece Seguro el párroco Ya sabía Las apariciones De Guadalupe Que fueron 300 años antes Y oyó que la Virgen El milagro Fue las rosas Y por eso Le pide Este milagro El 24 de febrero La Virgen Le sonría Bernadita Y después Que le sonríe Expresó Tres veces Una petición Penitencia 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 ¿A qué le recuerda eso? Al ángel En el tercer secreto De Fátima El ángel Que levanta La espada Y dice Penitencia 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 Y aquí Nuestra madre Le pide A Bernardita Que bese La tierra O sea Un acto Muy grande De humildad Que bese La tierra En penitencia Por los pecadores Y al día siguiente El 25 de febrero Es el gran día Del cual nosotros Nos beneficiamos Ese día El señor La Virgen Le da otro secreto A Bernardita Pero después Le dice Ve a beber Y a lavarte Los pies A la fuente Y come De la hierba Que hay ahí Bernardita Miró a su alrededor Y no había Ninguna fuente Ella pensó Que la Virgen Le estaba mandando Al río De ese chiquito Y cuando va Para allá Esto a mí Me parece Tan hermoso La Virgen La detuvo Y le dijo No No vayas Allá Ve a la fuente Que está aquí O sea La Virgen Usó su dedito Derecho Le dijo No vayas allá Y ve aquí Eso es importante En nuestro corazón Que nosotros Aprendamos Oír a la Virgen Decir No vayas allá Tú crees Que es ahí Donde está Tu fuente Muchas veces Pasa eso La gente Anda buscando Muchas fuentes Y nunca Se queda en una Hay que oír A la Virgen Y decirle No Ahí no es la fuente Para ti Es aquí Y a lo mejor No dice Ay pero si esta Ni la veo Pues a Escarbar Como Bernardita Y empezó A escarbar En el fondo De la gruta A mi me encanta Porque dice Ella quería Obedecer a la Virgen Y por eso La miró O sea Los que queremos Obedecer a la Virgen Tenemos que estar Atentos Al dedo De la Virgen Hacia donde Ella nos indica Ir Que nos indica Hacer Y Bernardita Pues siguiendo El dedito De la Virgen Se inclinó Escarbando Con la mano La tierra No le voy a poner A hacer la tarea Pero imagínense Ustedes Escarbando Esta tierra Pedregosa Escarbando La tierra Con las manos Y Con la boca Arrancando La hierba Que Que clase De llamado A la Humildad Imagínense Toda la gente Ahí Burlándose Tirándole Piedra La llamaron Loca Y sin embargo Venciendo La repugnancia Natural A nadie Nos gusta Tomar agua Enlodada A nadie Nos gusta Coger Hierba Con nuestra boca Ella se venció Y decía Es por los pecadores Ella hizo eso Pensando en los pecadores Con el agua A ella le toca Lo que a nosotros No Nosotros Nosotros vamos a tomar A la fuente Es agua limpia Bernardita le tocó Le tocó Tomar Esa agua Que estaba Enlodada Estaba sucia Y lo ofreció Por los pecadores Con su débil Con su débil Enlodada 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 Movimiento Luego un niño Que había muerto Hubo una resurrección El tercer día Hubo una resurrección De un niño Durante todos estos días Una expresión Constante de la madre Fue la sonrisa A Santa Bernardita Lo cual yo pienso Que su sonrisa Era de ver La obediencia De Bernardita Si nosotros queremos Ver a la Virgen Sonreír Tenemos que ser Obedientes A ella Y Solo voy a recordarles Cinco Seis puntos De la descripción De Bernardita Rodeada de luz En una gran serenidad Una luz que era Tranquila Profunda Y sobria Muy importante Los escándalos Y las pompas No son de Dios No son de Dios Lo que viene de Dios Dice Bernardita La descripción de ella Era sereno Era profunda Era sobria Tranquila Lo que viene de Dios Siempre comunica Paz De belleza Incomparable De un vestido Blanco Puro Y delicado De un tejido No reconocible Aquí en la tierra ¿A qué nos recuerda? Pintura Que no viene de la tierra Guadalupe ¿Verdad? En todos los videntes Siempre dicen Que la tela Del vestido De la Virgen No luce Como ninguna tela De aquí Bueno Es hecha Es hecha ya ¿Verdad? Los pies desnudos Que comunicaban pureza O sea Ella aparece descalza Y con Dos rosas de oro En sus pies Ojalá que nosotros Con nuestros corazones de oro Seamos rosas doradas En los pies De nuestra señora Ahora ¿Cuánto lleva? Ya está largo ¿Verdad? Quería hacerles notar Nada más un detalle Y es que hoy En la misa Que tuvimos en la mañana En la gruta El evangelio Que eligieron Como era una misa Mariana Era Las bodas De Cana Yo mañana Quiero hablarles Sobre todo lo que Juan Pablo Y Benedicto Han dicho Sobre Lourdes Pero lo más importante Las homilías Más hermosas Que el Beato Juan Pablo II Nos dio Sobre Lourdes Nos las dio Basadas en el evangelio De las bodas De Cana A mí fue una impresión Muy grande Cuando ese Es el evangelio Que eligieron En la misa De la mañana Porque Me encanta Como Juan Pablo Dice Que en el clima O sea En el ambiente Del amor Y en el ambiente De la alegría Es Que se hace El primer milagro Del Señor Por la mediación De su madre Dice Que la pérdida O sea El vino Que se acababa Era Iba Podía convertirse En un pequeño drama En esa boda Es verdad No, no lo piense Imagínense La boda de sus hijos Que se acabe la comida ¿Verdad? Pues Hubiese sido Un pequeño drama Dice Uno de los tantos riesgos Que amenazan Al amor Y es ahí Donde nuestra madre Cada vez que nuestra madre Ve Que puede haber algo Que haga daño Al amor Que pueda haber algo Que cause un riesgo Que exponga Al amor Nuestra madre Interviene Y por eso es Que cada vez que vemos Que el amor Está siendo ofendido Que hay una gran crisis De amor En la humanidad Nuestra madre Interviene O sea Que ella nos Protege O mejor dicho Quiere protegernos De los dramas Innecesarios En la humanidad Así es que Otra cosa Cuando vayan a la gruta Antes del prepiterio Hay una placa Como color No sé si bronce Pero bueno Una placa Que ahí se arrodilló Juan Pablo II O sea Pueden pasar Y arrodillarse ustedes Y en las bancas Donde nos sentamos En la de la mano izquierda Hay otra plaquita Ahí es donde Siempre se arrodillaba Bernardita Que también se pueden arrodillar Entonces Pidamos a Bernardita Por su intercesión Que nosotros aquí Contemplemos a Nuestra Señora Con los mismos rasgos Las mismas características De su Inmaculada presencia De su materna presencia Y que nosotros Vayamos obteniendo Con nuestra cooperación Esa marianización Ese ser transfiguradas En la imagen De nuestra madre Que de verdad Seamos sus hijos Porque nos parecemos A nuestra madre